Señor, gracias por cada realidad que me ayudaste a enfrentar en este día, gracias por los momentos difíciles que viví, porque sé que en ellos me diste nuevas fuerzas y me ayudaste a vencer. Amado Dios, gracias por todo el amor que me das y por actuar en mi favor. Te pido que luches junto a mí, que puedas sentir siempre tu fuerza, que me levanta y me anima a salir adelante, con confianza. Señor, confía en ti y ahora duermo con la seguridad de que estás a mi lado siempre y que me quieres feliz. Amén. Buenas noches. Dulces sueños. Amén.